qué tal chicos les doy la bienvenida de nuevo a esto que es jugando en series s mi nombre es adrián y el día de hoy quiero que me acompañen a ver este título llamado call of duty modern warfare 2 campaña remasterizada vamos a empezar viendo el espacio de almacenamiento que va a ocupar este juego en sus consolas xbox ya sea en el espacio externo o en la propia consola no hay ningún problema no es un juego optimizado por lo tanto podemos correrlo desde cualquier almacenamiento son 44.4 gigabytes es un espacio relativamente mediano yo les recomiendo que lo tengan en el almacenamiento externo ya que el juego pues si mejora un poquito sus tiempos de carga en la consola y en la tarjeta de sigue pero de todos modos creo que no es tan tan marcada la ganancia que tenemos y lo tenemos en esa en estos almacenamientos vámonos con una misión a ver qué tal nos va profesional rápidamente los invito chicos a suscribirse al canal y dar de clic a la campanita de notificaciones para que si estén al tanto cada vez que subamos nuevo contenido de verdad eso nos apoya muchísimo y no cuesta nada chicos por favor suscríbanse y también los invito a darle like al vídeo si les terminan gustando y a seguirnos en instagram y twitch ya que íbamos a estar subiendo contenido referente al canal y también en twitch vamos a estar jugando partidas personalizadas con suscriptores nos encuentran como tecno droidizados vamos a empezar la partida qué tal nos va en tema de rendimiento el juego se ejecuta a una resolución entre 900p y 1080p hay que recordar que este es un juego que se ejecuta por medio de la retrocompatibilidad y este título cuenta con la versión de xbox one s pero lo que sí mejora muchísimo es el rendimiento ya que aquí los 60 fps casi están estables como roca es un juego del 2020 ya remasterizado la verdad se ve muy bien y lo van a poder disfrutar muy muy bien de mejor de la mejor manera chicos además este es un título de los que mejor campaña tienen después del primer modern warfare el call of duty 4 me parece que éste me ejecuta muy bien lo que quiere hacer la historia la continúa muy bien para mí es uno de los mejores call of duty si quieren que hagamos un top de los mejores codes para su xbox series ese déjenmelo saber aquí abajo en la cajita también acuérdense que allá basemos debates muy seguido y si les interesa pues déjenmelo saber ahí abajo chicos a seguir con esta misión se siente muy fluido la verdad muy fluido este juego lo llegué a jugar la última vez en la xbox 360 y pues es un titulazo no ese final tan tan bueno que tiene también la misión de no russian lo cual es muy controversial no muy controversial lo que pasa en esa misión este terrorismo en el aeropuerto pues hubiese querido traer la escena esa parte de esa misión pero creo que iba a ser un poquito fuerte no sé si a todas las personas les hubiera gustado pero les puedo asegurar que en este es el título en el que está esa misión no es en el 3 es en este vámonos a empezar un poquito como ven se siente muy bien el juego muy bien esto es la esencia original de call of duty creo que esta es la senda que debería seguir activision con el nuevo call of duty volver a estas raíces ya dejarse un poquito de cosas con sus nuevas adherencias y sus nuevos modelos lo que tiene que volver a esto para que vuelva a resurgir esa leyenda que había construido muy bien en estos tiempos call of duty este título me parece que es del 2009 y había creado una muy buena base de fans desde el primer juego y este fue una gran secuela ya el tercero está bueno el tercero en modern warfare 3 pero creo que no le llega a la calidad de narración y a la calidad de historia que tiene la primera y segunda parte pero pues habrá a quien si le guste más el 3 o la saga black ops muy respetable saber hasta dónde avanzamos yo les recomiendo que si lo tienen o lo van a jugar en una pantalla 4k activen el reescalado a 4k chicos porque si mejora bastante la imagen si lo hace un poquito más nítido y se ve muy bien la verdad se ve muy bien parece que también activa el hdr 10 entonces mejor se va a ver vamos avanzando vamos avanzando por dónde están no los veo una buena ráfaga listo avánzale avánzale bro vamos a ver hacia enfrente porque aquí es donde están los maldotes caray 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 enfrente hacia enfrente los pisaron no manches los pisaron no manches ok ok vamonos 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 a vamonos 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 vam scerat vamam ad Y vamos otra vez. Tenemos que bajar primero a estos. Ahora sí, con cuidado. Con cuidadito. Hay que subir a los cholos porque... Cargar las armas. Y entramos. Por acá. Tengo ojos en las escuelas. Over. 2-1. Estamos en combate inefectivo aquí. Estamos tomando fuego pesado por las escuelas. ¿Puedes asistir? Over. Por donde? Por donde? Vamos juntos, 2-3. Estamos en camino. 2-1 ahora. ¡Brandon! ¡RBG! ¡Cuidado! 1-2-3. 1-2-1-4. Estamos en la escuelas. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. Un navajazo. Bien cholón. Vamos avanzando. Por acá. 2-3. 2-3. 2-3. 2-3. Por acá. 2-3. 2-3. Y ni vale 1. Donde van a llegar más. 2-3. 2-3. 2-2. Elektros. 2-3. Y donde van a llegar más. Solo pasó tu comparecolar. Ya. Escondemos tantito por aquí. quítate compa según yo aquí había más no bueno chicos esto a grandes rasgos en lo que es call of duty modern warfare 2 para sus consolas series es la verdad muy recomendado para los seguidores de esta saga y para los seguidores de los juegos shooter creo que esta historia vale muchísimo la pena recomprarla y re jugarla en la xbox series s espero que les haya gustado el vídeo denle like si les gustó y pues nos estamos viendo en la siguiente misión de techno droid izados yo he sido adrián y nos vemos en la siguiente chicos tú ah 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 gentlemen good work on taking the town private al and you'll be taking orders from me from now on i'll brief you on the chopper let's go batallion is Oscar Mike